Las eliminatorias con Mebuel llegaron a su fin con Brasil, Argentina, Uruguay y la selección de Ecuador clasificados al Mundial de Qatar, mientras el combinado de Perú llegando al repechaje. Pero además de la tabla general, es importante ver cómo quedó la tabla de goleadores de las eliminatorias. Marcelo Moreno Martins de Bolivia cerró como el máximo goleador de las eliminatorias rumbo a Qatar. El delantero boliviano sumó 10 goles dejando en el segundo lugar a Neymar que tiene 8, al igual que Luis Suárez. Lautaro y Leo Messi cierran los 5 primeros puestos con 7 goles en estas eliminatorias. Hay que tener en cuenta que los jugadores brasileños y argentinos pueden sumar algún otro gol porque está pendiente el partido Brasil-Argentina que en su momento fue suspendido. En cuanto a la tabla de goleadores históricos, este golazo de chilena de Suárez ante Chile significó el tanto número 29 para el pistolero que hasta ese momento tenía 28 empatando con su amigo Leo Messi. Un golazo que sin duda será candidato al mejor gol de la eliminatoria y que ha significado darle el título a Luis Suárez del máximo goleador histórico de las eliminatorias superando en la última jornada a su amigo Leo Messi. El argentino queda en la segunda posición de goleo con 28 tantos, pero hay que tener en cuenta que tiene el partido pendiente donde lo puede igualar. Tercero es Marcelo Moreno Martins de Bolivia con 22 goles, Alexis Sánchez es cuarto con 20 goles, Yernan Crespo de Argentina es quinto en esta tabla histórica con 19 goles.